Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele un mover, cosas del ayer. Hice igual que tú, me quedé sin cartas, ya no hay vuelta atrás, no reparten más. Fator o al ganador, ¿a quién jugó mejor? Me toca a mí perder, ¿qué le voy a hacer? Quise ver en ti un lugar seguro, un muro alrededor, ese fue mi amor. No debí soñar, un amor tan puro, que inocente fue, ir de buena fe. Los dioses por placer, eligen sin querer, sus dados a rodar, marcan nuestro azar. Va todo al ganador, te deja su dolor, es como debe ser, hoy igual que ayer. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, duele un mover, cosas del ayer. Va todo al ganador, ¿a quién jugó mejor? Me toca a mí perder, va todo al ganador. A todo al ganador, a quién jugó mejor? Me toca a mí perder, va todo al ganador. Ya no quiero hablar, ya se dijo todo. 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 Gracias.